Ya mejor estudiaba. Así para con la planeta atrás de ella, ¿no? Por eso ya no voy a recibir otro año. No, pero tiene que aprender español y atención. Esas canciones le gustaba a él. Y le gusta. Y vamos a hacer los mismos. Y vamos a hacer porque es el hombre que se está gastando hoy día. Oye, que se ha gastado, ¿eh? Vamos a hacer esto. ¿Va a ser mis heridas? Vamos. ¡Guardia! 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 Porque yo sí sé querer, porque yo sí sé amar A usted ya no le digo, no importa, no importa No importa, no importa, no importa Porque yo sí sé querer, porque yo sí sé querer A usted ya no le digo, no importa, no importa ¡Vamos, hija de Dios! ¡Jugorito, pausa! 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 Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. Si es que cometí un error, un día perdona, el destino sufrido será la hora de infección. ¡Feliz! 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 Bueno, bueno, ya volvemos.